Esta 2013 1, 2 1, 2 10 12 metros eh 64 líneas y esta como nueva de cable 2 que se abren todas las líneas aquí para la división voy a sembrar la mitad de las líneas quiero decir el divisel todavía el disco la botamos a verlo duro esta engrasada ya la pregunta la tapadora esta con filo es buenazo esta muy muerto no no es muy ok esta 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 en la 2 en la 2 2 Gracias por ver el video.